Pepito, ayúdame a sacar de la cárcel Freddy, solo tu like lo pueden salvar, dale like Muchas gracias bro, toma te invito una linda gallecita para comer hoy día y ver este siguiente video, nos vemos ahí En este video te voy a recomendar 6 unidades AOE que te van a servir un botón en el nuevo Ender Si bro, te voy a recomendar estas 6 unidades AOE que son muy buenas, son más o menos económicas, tampoco son mi caras que digamos Y que las vas a poder encontrar fácilmente en el mercadito, además hoy día vamos a ver todos los fanarts que me han subido al canal de Discord Vamos a ver uno por uno los fanarts que la gente me ha subido para mandarle su despestivo saludito, así que quédate hasta el final del video No olvides que si te gusta esta clase de video, puedes darle like, suscribirte al canal y activar la campanita Mi nombre es cuchiquito y empecemos Bueno bro, el día de hoy vamos a probar lo que sería este team de unidades AOE Si chicos, este team de unidades AOE está muy brutal, lo voy a llevar hoy día a lo que sería Infinito 6 Para que vean cuánto rinde, ok? Vamos a hablar un poquito sobre estas unidades En primer lugar hablaremos sobre mi amigo el soy yo Libre soy, libre soy, le digo yo Mi amigo libre soy Vamos a hablar sobre mi amigo ISMI Ok, hoy soy yo Yo quiero ponerlo en inglés No puedo ponerlo en inglés Listo chicos, vamos a poner a mi amigo el ISMO Ok, el ISMI Vamos a ponerlo todo en inglés porque realmente me estoy atorando un poco Ya, vamos a ver Vamos a llevar a nuestro amigo el ISMI Ok, vamos a llevar a nuestro amigo el ISMI El cual es muy fácil de conseguir bro Es muy fácil de conseguir en el mercadito Aunque no lo veas, hay tanto Ah, es más o menos sencilla de conseguir Lo bueno del ISMI es que tiene un buen damage Tiene de 800 a 1500, ok? Tiene de 800 a 1500 500 y una velocidad de 0.2 Además que tiene un rango de 27 Que no es tan malo Y aparte que lo ha traído con sombra, ok? A este tean yo les recomiendo chicos Traerlo con sombra Todos con sombra o pena y mare Ok? No lo traiga con otro encantamiento Venganza lo tengo porque bueno Con los jajas Y a este así le voy a poner Lo que sería límite Porque tiene un muy buen rango Ok? Y ya tiene un muy buen rango Así que vamos a ir viendo A ver, primero El glitcherendo ¿Por qué llevo el glitcherendo bro? Porque glitcherendo es una unidad muy fuerte Esto quita una degeneración Del 75% de las unidades, ok? Y también lentea un 35% Esta unidad va a ser muy buena Para llevar a lo que sería endless Porque si tú te pasas la oleada Digamos, si tú te pasas la oleada Número 100 Entonces vas a poder bro Te va a disparar a la degeneración de vida Y no vas a poder matarlas Así que con esta unidad bro Vas a poder cortar esa ventaja Que tiene esas unidades bro Y poder ganar ¿Lo entiendes? Con esta cosa puedes pasarte Más de la oleada 100, ok? Porque corta la degeneración de vida Así que te va a ayudar un montón Aparte claramente que lentea El Dranbear ¿Por qué lleva el Dranbear? Porque es un tipo AOE Pero Pero esta cosa es tonía también bro Y quema Así que tiene mucho daño Mira cuánto de peso tiene Tiene un damage de 7000 Lo cual le queda perfecto Para mí sí me gusta Me gusta mucho esta unidad Porque también además que eso quema Así que el damage que él hace Se le suma, ok? El fuego que hace Digamos Como es tipo quemadura Quita un poquito más Ok? Quita un poquito más por el fuego Está chévere Otra unidad que realmente está muy buena Y mi Nightmare Morionet Esta también es muy buena Creo que esta la traigo Es la única que traigo en venganza ¿Por qué la traigo en venganza? Porque me la prestaron ¿La puedes conseguir? Sí la puedes conseguir No te va a costar menos de 3000 almitas En Shadow Shadow también es muy buena O lo que sería Pupe Nightmare También es buena Cualquiera de los dos Escatamientos le queda perfecto No lo recomiendo en límite Ninguna de estas unidades La recomiendo en límite Excepto la chica ¿Por qué? Uy Porque estas unidades Necesitan rango Sí o sí necesitan rango Para lo que sería este mapa Ok? El Funegain El Funegain También es muy buena Unidad StarTech Ok? Tiene daño AOE Y además tiene Slow No tiene tanto Slow Bro Como lo que sería este Broly de acá Este tiene 35 y este tiene 30 Pero Es una muy buena unidad StarTech Y además más o menos barata La encontrarás entre 600 a 800 almitas Así que Este puede llegar a conseguir un Funegain Por ahí Y lo que sería la Pokéstar Chica La cual es la unidad de monedas ¿No? Actualmente Esta es muy buena para poder dar buffer Y además hace daño Como tiene un buen dango Le voy a llevar con lo que sería el encantamiento de El límite Ok? Le voy a llevar con el Bounted ¿Por qué Cui? Porque Tiene tanto rango Bro Que necesita un poco más de damage Aparte que también tiene tipo ataque AOE Tú una sexta la estoy llevando con Pupi, Inimal y Sombra ¿Por qué? Porque dan rango Le dan un danguito Y le dan un poco de damage Le dan danguito Y un poco de damage Le dan rango Y un poco de damage Y eso es lo que necesitamos Sí o sí para esta partida Así que Bro Vamos a empezar yendo la partida Rapidito nomás Codiendo con mis patas de Cuyo Curiosidades Curiosidades de Cuyo Sus patas tienen mía Mis patitas Son patas de gato Mis patas son patas de gato Vamos una partida Vamos una partida Vamos una partida Ya Bro Esta combinación Vas a verla cómo funciona Es muy sencillo Es muy sencillo Bro Al comienzo es de contra sencillo Ok Es de contra 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 Sencillo A ver La puerta Ok Miren Vamos a ponerlo En este caso En este de acá Ok No le pongan De generación de vida Porque Aunque si en este Vida te conviene Porque esta va a cortar 75% Entonces Si cortas 75% De la generación de vida Solamente haría Es que te conviene En si este acá Con este equipo Que te estoy mostrando Te conviene estos dos Te conviene pirata Y de animación Porque digamos acá Este Bro Te lo va a cortar la vida Y con este De velocidad Te lo va a cortar también él Hace que estos dos Estos dos sean fáciles Le facilita la vida Estos dos Ok Y vamos a poner acá Acá miren Donde estoy poniendo Van a poner lo que sería Mi Bro Lo van a aliviar El token nomás A los tres Nivel máximo Apenas puedan Acá donde estoy poniéndolo Acá donde estoy poniéndolo Lo van a poner Nivel máximo Rapidito nomás Rapidito nomás Donde ustedes puedan Quizá no se van a bajar Unidad Y Se la bajaron justo Bien Perfecto Con sombras Si se la pueden bajar justo Con Pumpe de Neymar También ¿Por qué? Porque con Pumpe de Neymar Tiene más rango Llegarás acá al rango Y acá Agarrar todo este camino De aquí Y lo van a poder matar Ahí vienen las demás unidades Las van a poder matar Fácilmente Lo que tú tienes que poner ahí Es Elizmi Acá bro Acá tienes que poner elizmi Acá elizmi Y ya está ¿Por qué acá elizmi? Para que ganes todas las líneas Más adelante Te vas a dar cuenta Ahora Las unidades que van a venir por acá También van a doblar por acá Por favor que no doble por acá No Van a doblar por el medio Las primeras unidades Siempre que salen chicos Van a doblar por el medio ¿Ok? Por el medio van a venir Y ahora Con el dinero que ha soldado Tienes que poner esto Sí o sí Uno acá Pegado Y otro acá pegado Más pegado ¿Ok? Con estas dos unidades pegadas Ya ganaste Claramente hubiera Fui Pero lo tienes en venganza Y vas a poder hacerla El damaio va a sobrar El damaio va a sobrar No te preocupes La cosa es que lo tengas en sombra O Puppet Neymar ¿Ok? Lo tienes que traer en sombra O Puppet Neymar Cualquiera de los dos Este más que todo Este más que todo En variante de la noche Trato de traerlo en sombra Porque este tiene muy buen rango ¿Ok? Tiene muy buen rango Con Puppet Neymar Claramente va a ganar todo el mapa Pero con sombra También no está mal Ahora lo siguiente Es poner a la chica ¿Ok? La chica la tienes que poner Exactamente acá ¿Por qué acá? Porque si tú lo hagas En esa acá Te vas a dar cuenta Que acá va a agarrar La parte de atrás Va a agarrar Estos dos espacios Donde vamos a poner Todas las unidades Acá vamos a poner Todas las unidades ¿Me entiendes? Es muy sencillo Mientras tú vas a ir Eleviando a la chica Va agarrando más área Más área Más área Listo Te recomiendo primero Eleviar a la chica A la chica Popstar Antes que todo ¿Por qué? Porque la chica Puede estar En dar lo que sería Buffer De daño Así que Va a facilitar mucho La cosa Ya tenemos A nuestros amiguitos Completos Vamos a seguir Eleviando al máximo A nuestra amiga Ahora ¿Qué voy a hacer? Tu unidad pongo Vas a poner La unidad stun La unidad stun Igualito Más al medio posible Bocas un huequito Por acá Capaz puede entrar O en todo caso Por acá La metes Acuérdate como te dije Siempre trata de traerlo Con Pupeneymare Pupeneymare O sombra Ok Pupeneymare O sombra Estas unidades Que están acá abajo Esta 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 Y este de acá Y este de acá Siempre con sombra O Pupeneymare No lo traigas con Bounted Con Bounted Solo se trae unidades Que tienen mucho rango Como lo que sería ella Y así vaya la pena Traer Bounted Que haga más daño Porque ella tiene un montón de rango Ok Y no le sume tanto La velocidad de ataque A 0.125 No es tan lenta No es tan lenta Así que igual 900 de daño Por segundo Básicamente casi haría 9000 Lo cual facilita Montó la partida Este es muy fácil Pero está muy fácil La verdad Pero tienes que tenerlo Como te digo Las unidades Bien ordenadas Solo tienes que ordenarlas Nada más Y que tengan un buen rango Es suficiente Para agarrar todas las líneas Porque las líneas se cruzan Mira Acá tenemos una línea Acá tenemos otro carril Y acá tenemos otro carril Ok Entonces Este Endless de aquí Está hecho para unidades AOE Claramente A la vista se nota Que este Endless Está hecho para unidades AOE Porque todas se cruzan En estas tres carriles Ok Y están muy pegados No es como el otro Como No es como el L5 Que están muy separaditos Ok Que son No Acá están bien pegados Así que tenemos que aprovechar esto Con unidades AOE Vamos a pasar rápidamente Creo que ahora si podemos poner Autoskip Vamos a poner autoskip bro Este bro Lo vas a poner Donde estoy poniéndolo acá Más o menos Por el medio Acá Cuando entran a los carriles Ok Vas a darte cuenta Que justamente Termina su ataque En la puerta Entonces Tú vas a ponerlo aquí Vas a aumentar Y ya Uy Pero por qué no lo pone Más al medio Porque de cierta forma Como atacan tan lejos Su ventaja de ellos chicos No es el daño Porque el daño Como que hace 5000 A 0.8 Prácticamente hace 5000 De daño Ok Pero 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 La ventaja de él Es que corta vida Yo quiero que corte vida Lo más lejos posible Ok Para que no esté degenerando tanto Mientras más lejos Dios ataque Aunque sean un poco separados Aunque más lejos ataque Va a ayudarte a que cuando Vengan con degeneración de vida Por ejemplo Viene y le caga Degeneración de vida Ya va a estar cortada Su degeneración Digamos Todo el daño que le va a causar él No lo va a regenerar tan fácilmente Ahí viene mi brother El cabezón Cabezón Oye esto no tiene manos Se quedó sin patas Esta versión se quedó sin patas Bueno chicos Ahí está Esta es una versión muy curiosa Lo que como yo te digo De lo que sería Un Thean tipo E Es un Thean que prácticamente Vale mucho No en sentido de almas Porque mira Como te dije Esto lo encuentras a 3000 almas Esto lo encuentras A un precio máximo De 3000 a 4000 Con Puppet Neymar o Sombra Esto lo encuentras A un precio de 500 600 800 almitas Este es igual a 800 almitas Este 400 500 almitas Este es la moneda Prácticamente la encuentras Este es el día más barato actualmente No 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 Ah perdí No llegué a la 120 Llegué a la 110 Bueno Mira todo lo que te han dado también Pero mira todo lo que te han dado Bueno está bien Está bien Está bien La 110 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Llegamos a la 110 Tú puedes combinarlo con otras unidades Tú puedes mejorar este Thean bro Cambiando a algunas otras unidades Ok Digo me yo te recomiendo Que cambies acá por lo menos El Isby lo puedes cambiar Porque ya tienes mucho daño a OE Lo puedes llevar a un Lennar Puedes llevar un Enachado Puedes cambiar a este Fone Guy Por un Guardian Con más Damage Por ejemplo ¿No? Con un Guardian con más Damage Puedes hacer tus cambios No hay problema La cosa es que para mí Son las mejores A tipo OE Que te van a servir En el Enfim ¿Ok? Esto es lo que yo te quiero decir Hoy día Una información que vale Millones Bueno bro Ya fuera de lo que sería la partida Vamos a sacar esto Vamos a montar lo que sería Lo fanart Que ha llegado A mi canal de Discord ¿Sí? ¿Tu canal de Discord? Sí Mi canal de Discord Vamos a ver todo lo fanart Que han llegado a mi canal de Discord Rápidamente bro Así que empecemos Bueno bro Vamos a ver mi canal de Discord ¿Ok? Vamos a ver lo que sería Lo diferente fanart que ha subido Los cuales me ha encantado bro A ver A partir de aquí Creo que comienza lo fanart Sí Hay gente que sabe dibujar Digamos Mira mi amigo Ray Que subió hace muy buen tiempo Lo que sería su dibujo Dio un Foxy Dio una Foxy Realmente está muy bueno Me encanta bro Está chévere Me gusta Dice que obligó a su hermanita A ver otro El de OnePan Está Quiero mandar mi dibujo Dios Está muy bonito Me gusta mucho esta clase de dibujos bro Son muy artísticos Acá tenemos otro dibujo de Juan Un saludo para Juan Acá hay otro dibujo de OnePan Pan Pan Oye está bien chévere Este es el Cuyo Mr. Venezuela dibujó el Cuyo Acá tenemos a Hipersonic Flux También está dibujando planetitas Normalmente dibujaba planetitas la gente Ah DnPoS2Play Macy Luche Se llama La gente dibuja bonitas cositas Como los planetitas Como los planetitas Como los países Mejor dicho Las esferas de países Son bien chévere Acá dibujó un dibujito Acá está mi bro Creo que es de Dor Este creo que si es de Este de quien está Parece a la Nimude Acá más dibujos de planetitas Vamos a bajar un poquito más Hay muchos dibujos de planetitas La verdad en mi Discord Y aparece Discord de planetitas Eso Drum Balls se llama ¿No? Drum Balls Algo así se llama Counter Balls Ahí está Counter Balls Este se llama Counter Balls Está bien chévere Acá tenemos así De Fantasy Freddy Tenemos a mi amigo Spirit Bunny Ha subido uno de Fantasy Freddy Que están bien bonitos Ay bro Mi amigo el Bunny Si que la hace Ah Mira 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 De este dibujo De esta foto Ha sacado este dibujo Tiene talento mi brother Tiene talento Falta apoyo Mira De este dibujo de acá La ha convertido En este dibujo de acá Yo veo Para mi Está genial bro Para mi se me gusta No se como le parece a ustedes Pero a mi me gusta A ver Otra cosa Mariposa A ver Otro dibujo Que quedó genial Ese es el de Foxy bro Este Foxy también está muy genial Digamos mira Es lo que hace Y Una imagen usa Y usa como referencia Y le empiezan a Depintar Se lo repinta Nada más De la Foxy está calqueando Bro Hasta para calquear Hay que saber calquear Y él lo está haciendo Muy bien bro Le salió muy bien Más que todos los colores Los colores tienes que saber jugar Y está Tiene bien Y le ha quedado muy bien Me ha gustado a mi Como quedado al final Ah Mi amigo Don Cui También mira su dibujo Está bien chévere Acá está El dibujo de TKR Junior Que está en pedazos Este dibujo Lo estaba haciendo Él armando Poco a poco Su tipo de ataque Qué tipo de ataque Puede hacer Bro Este intento Muy en serio Lo que Lo que sería el dibujo Me ha encantado Él lo pudo haber subido Lo que sería Concurso de Discord Yo le recomendaría Que lo haya subido Concurso de Discord Cuando tienes algo Bien complejo Algo bien esto Lo puede dibujar Lo puede poner en el Discord Capaz lo pueden aceptar Los creadores Quien sabe Depende de la votación Acá está el dibujo Del Animude El Animude De mi amigo Don Cui Está bonito Acá está el diseño Mirá el diseño También de su unidad Está chévere Su unidad destacada Está chévere Acá está el Endobony También el Endobony Está brutal Con sus circuitos Y todo Le salió bien Para hacer un dibujo Para hacer un dibujo A mano Está muy bien Me gusta Me gusta su forma De poner los circuitos Es que tú lo entiendes Tú miras esto Y ya sabes Quién es Y me vacila eso Y además La que se trata De poner es su aurita Su aura Acá la ha puesto Como su aura Su aura La ha querido poner Está chévere Acá ya lo pasó TKR A digitalizado Está muy bien TKR Está pasándolo A digitalizado Cosa que también Les recuerdo A ustedes Que lo pueden hacer Solamente tienen Que utilizar Pine No se preocupen No es tan difícil Acá tenemos A Mr. Boom Boom ¿Cómo se ve este de acá? Tenemos a Nuket Bot Y Mr. Cam El palito Y el globito Las unidades Están bonitas Están bonitas Las dibujos Me vacilar A los dos Están forzados Acá tenemos A nuestro amigo El Bonnie Este también está muy bueno Pero está chévere Acá tenemos La versión Versión Yo-Yo Que ves Ya le gustó Ya usar pie Y acá vemos Algunas que otras Versiones que está Haciendo mi brother Acá está el cuyo Supongo que es el cuyo Acá tenemos Otro más Que me vacila Que es mi amigo Don Chuy Bonito Hermoso Precioso Y acá tenemos A mi amigo Jota Porque me sale Solamente la Jota Pero Mi bro Ya está pasando La 3D bro Ay la gente Ya Ya Tiene talento Para estas cosas bro Yo quiero ese talento Te voy a doblar Tu talento Pi 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 Les mando un saludo A todos ellos bro Les mando un saludo A toditos mis brothers Realmente Se están pasando Con estos diseños Les agradezco un montón Por subirlo a mi Discord Porque realmente A mi me alegra mucho Compartir este tipo De cosita Con ustedes Y realmente Yo creo que acá Si ustedes realmente Quieren tomárselo en serio Los dibujos Bro Pueden llegar Muy lejos Pueden llegar a hacer Muy buenos diseños bro Les mando un saludo A todos ellos Igualmente la próxima semana Voy a seguir subiendo Más dibujos A mi comunidad Ok Y bueno bro Eso sería todo Por este video Si te gusta el video No olvides darle like Suscribirte al canal Activa la campanita Y toda la cosa Hermosa Y preciosa Que me encanta Nos vemos en el siguiente video Un gusto Hasta luego Nooooo Sooo Gracias por ver el video.